Irene Montero ha copado las críticas de los españoles este domingo 20 de diciembre. La ministra de Igualdad se ha convertido en la ministra más criticada del Ejecutivo en el día, y también la más odiada. Sus últimas decisiones, junto a la campaña lanzada por el Ministerio de Igualdad, le han valido un título de dudoso honor, ya que en el gobierno de Pedro Sánchez. Es complicado convertirse en el más odiado, formando parte de él personajes de la talla de Pablo Iglesias, Carmen Calvo e incluso el propio Pedro Sánchez. La polémica arrancaba con el premio literario convocado por el Ministerio de Igualdad, al que solamente pueden apuntarse mujeres. El premio, dotado con 5.000 euros, discrimina a los hombres al no poder presentar estos ningún trabajo. La obra premiada será publicada por el Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades, formando parte del catálogo de publicaciones del organismo. Por otro lado, también el Ministerio de Igualdad, lanzaba una campaña para promocionar el teléfono 900, 20, 30, 41 que tiene como objetivo tratar las agresiones o discriminaciones racistas. El Ministerio de la Ministra Podemita defiende que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica ofrece un servicio de asistencia y orientación a víctimas de este tipo de discriminación, que cuenta con un teléfono gratuito para denunciar. En la campaña, Igualdad ha publicado un cartel que el Ministerio de Igualdad defiende que a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que son racistas identifican a una persona por el color de la piel. La campaña ha sido criticada por el SUB, el mayor sindicato de la Policía Nacional. Esas dos decisiones de Irene Montero han provocado que a lo largo del día de hoy, tanto ella como su ministerio hayan sido tendencias con decenas de miles de críticas. El Ministerio de Igualdad de Arroba Irene Montero ha convocado un premio literario dotado con 5.000 euros en el que han prohibido participar a escritores hombres. Repito, lo ha hecho el Ministerio de Igualdad.